... Objetivamente la vida del ser humano es muy corta y limitada. Estás sometida a una serie de leyes naturales insoslayables. Si lo analizas en profundidad, puedes simplificar bastante las cosas... ...y relativizarlas. Eso te llevará a poner los cimientos para tu propia realización y felicidad. Como persona eres dueña de elegir hacer lo que te gusta o lo que no te gusta. Además, debes interiorizarlo y decidir. Ten en cuenta que tomar decisiones forma parte de tu libertad como ser humano. Piensa en un plan para hacerlo, sin poner excusas, sin posponerlo en el tiempo... ...comprometiéndote con pequeñas tareas o acciones diarias. No importa la naturaleza del cambio, trabajo, alimentación, actividad física... ...elabora ya un plan de acción. Tómate esto muy en serio y recuerda que si no disfrutas, no serás feliz... ...y estarás instalado en una queja permanente. La vida es demasiado corta para no hacer lo que te gusta. Cuando hagas lo que te gusta de verdad, habrá desaparecido de tu vida el concepto de trabajo que tenías antes. Así ya no trabajarás más. Para hacer lo que te gusta, debes respetarte y no hacerte trampas ni ponerte excusas. Y recuerda que solo conseguirás ser el mejor o el primero haciendo lo que te gusta. No permitas que nadie conduzca tu vida. Para concluir, puedes realizar dos ejercicios que te ayudarán a encontrar aquello a lo que te gustaría dedicarte. Define tus limitaciones y posibilidades y realiza un plan para cambiar.